Un nuevo escándalo sacude a las filas del Ejército Nacional. Rabia y consternación se registra entre la opinión pública. Están casi seguras de que el atentado fue provocado por dos oficiales del Ejército que querían atribuírselo a las FARC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El país está consternado. Otros sectores están aterrorizados del solo hecho de saber que miembros de la inteligencia militar hubieran sido capaces de montar actos terroristas para presentar positivos. El país empezó a conocer esta pesadilla tibiamente por boca del general Montoya el jueves 7 de septiembre. El reciente atentado con un carrobomba en el que resultaron heridos varios soldados y muerto un ciudadano que fue atribuido en su momento a grupos al margen de la ley, así como el supuesto decomiso de varios explosivos en los últimos dos meses, al parecer no corresponde a la realidad. Estos engaños podrían haber sido perpetrados por personas inescrupulosas entre las que se encuentran dos oficiales del Ejército. La reacción del general Montoya desconcertó a los entendidos, acostumbrados a ver a un ejército reaccionar posterior a las investigaciones periodísticas. En este caso, el general se adelanta al escándalo, sabiendo que el periódico El Tiempo y la revista Semana, con lujo de detalles, horas más tarde, denunciaría que los últimos atentados en Bogotá habrían sido solo un montaje. Yo no sé, pero deja muchas dudas el episodio. Eso sí es evidente y me parece que la primera presentación que hizo el general Montoya fue una presentación mucho más convincente en el sentido de decir, hombre, aquí posiblemente pudo haber un error muy grave. Y nosotros estamos con toda la responsabilidad asumiendo la cara, poniendo la cara. Me parece que esa era una actitud más honesta frente al país. Yo creo que el afán tiene que ver con adelantarse a que los medios de comunicación la sacaran para bajarle un poco el tono a la noticia y, sobre todo, poderla dar en los términos menos dañinos para el Ejército, en este caso, para la institución. Pero creo que eso refleja una política terriblemente errática del gobierno del presidente Uribe en materia de información que tiene que ver con seguridad y con los militares. En varias oportunidades, el presidente ha actuado en formas tremendamente distintas, repito, sin ninguna coherencia. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, hace cuatro años o algo así, el presidente fue al lugar de los hechos y rápidamente dijo que ninguno de los militares que habían participado tenían alguna responsabilidad. En el caso de Guaitarilla, en Nariño, ha habido toda clase de investigaciones, se pasa en la pelota. En el caso de Jamundí, igualmente, a veces el presidente destituye muy fácilmente a un general, como en el caso de las torturas del Tolima. Y a veces sale a defender, como parecería ser la última tendencia del caso de los montajes, a pesar de que el propio comandante del Ejército, yo me imagino que con conocimiento o por instrucciones de sus superiores, que son el presidente y el ministro de Defensa, salió a afirmar que había oficiales de las Fuerzas Armadas involucrados. Aquí yo lo que veo es que el gobierno no tiene una política clara, que caso por caso actúa y dependiendo, no sé, de una evaluación muy poco rigurosa, seguramente pensando en los efectos de corto plazo, pues unas veces es muy estricto y otras veces es muy flexible. La cadena de atentados que hoy está siendo investigada por parte de las autoridades son En este caso en particular, la Fiscalía tendría video y grabaciones que demostrarían que por lo menos dos oficiales del Ejército estarían involucrados en el montaje. De esta explosión quedó como resultado 15 soldados heridos y un indigente muerto. Esta sí es la realidad que vivió el Galucía luego de la trágica muerte de Jesús Antonio, su compañero, tras el atentado en el barrio Gaitán. Yo veía eso, nunca me pasó por la mente que a mí me fuera para hacer una cosa de eso, nunca. Se llevaron a mi viejito, el ejército, no pensaron lo que estaban haciendo. En su momento ninguna de las autoridades sospechó de los atentados, por el contrario, las autoridades salieron inmediatamente a señalar a las FARC. La opinión creyó con temor que se aproximaba una ola terrorista similar a la del 7 de agosto del 2012. Las FARC siempre detrás de esto, desde luego. Contra el terror hay que luchar con todos los mecanismos posibles. Los terroristas quieren hacer algo de aquí al 7 de agosto. El mundo no puede caer en el engaño de estos terroristas. Pero el país y la opinión cayeron en el engaño. Seguían pasando las horas y se fueron conociendo más detalles. Extraoficialmente se habla de por lo menos cuatro militares activos que estarían siendo investigados por la fiscalía. Miembros de inteligencia de la policía tenían serias dudas de los constantes positivos del ejército para encontrar carros bombas y paquetes bombas en Bogotá. Y al parecer en un consejo de seguridad de Bogotá presidido por el alcalde, se habría insinuado la posibilidad de los montajes. El viernes 8 de septiembre, el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, enfáticamente pidió explicaciones al sentirse engañado, al igual que la sociedad. Sí creo que nos merecemos, y yo en particular, nos merecemos una explicación. Por si no, queda uno como un gobernante propio del idiota útil, que recibe información y aplica una política. Y eso no me parece justo. El alcalde Garzón apunta a que la estrategia de recompensas, Pilar, en parte de la política de seguridad democrática, no es saludable. Y nuevamente, se pone en tela de juicio. Se ve que yo nunca promuevo recompensas. En Bogotá siempre hablamos de resistencia civil, y lo hacemos. Porque es que yo siempre he estado contra la recompensa, porque una de las responsabilidades que tiene el ciudadano es informar. Un ejército tiene que funcionar mucho alrededor de su honor militar, de su rectitud. No hay nada más importante que una persona que tenga armas en la mano, tenga una ética muy, pero muy recta, porque es que las armas son las armas. Estamos hablando de vidas humanas. Entonces, el premio para un militar es la condecoración merecida, el ascenso, la felicitación escrita y demás. Así nos formamos todos. Últimamente, esa cultura de la recompensa lo que hace es afectar la moral del ejército. El dueño de este taxi, involucrado en el falso atentado del 17 de julio, reveló que miembros del ejército lo engañaron y lo obligaron a cobrar una recompensa de 5 millones de pesos. Los uniformados le quitaron el dinero dejándole solamente 300 mil pesos. Por eso, decidió hablar con las autoridades.